Yo, yo Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukka quiere a Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu compa Willis Smith Móntate en la nave, tú unir en el for speed Es que my car te está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando comió el chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la glock Ella es su pompa potea como un twerkeo porque hecho la pea Yo le llego tendencia, le caigo a tu alteja solo pa' que vea Eligo ver el OG y OG Cush, tuve, baja, modo, hentai, pero todo No, no, no fugamos el Dami Sufi Si nos tiramos na' Ando con el poli, no con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida bellita que quería Portando a Uji de califa y no te hablo de mía, callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El coral lo tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú no es Danny for speed Y es como el carro está rompiendo en el LG Ella es su pompa patea Como un twerkeo, pa' que yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a twerkeo, solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosao como Majimo En el PVT me baila en la pared Con el que fusionao de Viggete Goku Y yo cuando Te riego perreando Sin drop en mi cama Como Chumli Lomé, mami que estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos Como Pukagaru Johanna Suaru Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú no es Danny for speed Como el Westlider rompiendo con el leoni Chiquiri ban 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 Chiquiri ban, chiquiri ban, chiquiri ban Chiquiri ban, chiquiri ban ban Dime, 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 palito Ella, baby, me mojaba el olvido Ya, 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 ya Pero que tú eras, me animé, me tiró y le llegué, yeah Yeah, yeah Westlider, Westlider Yeah, yeah, yeah Más allá, ya, 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 ya Ya, 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 ya Echopunk Beats ¡Suscríbete al canal!